Hola a todos, hoy les daré ejercicios que realiza Pep Guardiola en sus entrenamientos para que lo apliquen en sus equipos según los conceptos que quieran llegar a trabajar. Vamos a ello. Bien, empezaremos con un ejercicio que se llama el rondo de encontrar líneas de pase. El objetivo de esto es precisamente encontrar líneas de pase, encontrar un tercer hombre y conectar con jugadores intermedios. Asimismo trabajaremos las basculaciones en el equipo defensivo. Entonces, acá está la posición de cómo se pararon los jugadores. El objetivo del ejercicio es anotar en esa portería por cualquiera de los dos costados. Ya les voy a mostrar en pantalla con movimiento cómo es que se realizaría este ejercicio. Bien, acá es el mismo ejercicio, lo llevo a mi pizarra. Están un 6 vs 6 con 3 jugadores como Ines, que en el mejor de los casos tienen que ser 3 jugadores que están cerca del área y que tienen que buscar normalmente en un partido anotar. Ejemplo, los delanteros o los extremos. En este caso los azules comienzan con la posición de la pelota y deben encontrar los jugadores amarillos para poder anotar por cualquiera de los dos lados. Entonces vamos a ver cómo se vería. El equipo azul mueve el balón, se desmarcan los amarillos para tratar de anotar gol. Lo vamos a ver en un poquito más lento y vamos a ver cómo pueden anotar. Entonces, objetivo es que los azules muevan el balón, los amarillos, que son los comodines, se traten de encontrar líneas de pases ganándole las espaldas a los defensas rivales, que en este caso son los verdes, para poder anotar. La idea de este ejercicio es que puedan anotar tanto por un lado como por el otro. Si el equipo verde recupera la posición de la pelota o la despeja, la idea es que los verdes pasen al cuadro de afuera, los azules adentro y los amarillos sigan en el cuadro interior. Entonces en este caso, pues los dos equipos atacarían y los dos equipos defenderían. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, otro ejercicio que me gusta que hemos recopilado es un juego de posición, una salida a balón en la que trabajaremos amplitud, trabajaremos una superioridad numérica por banda y así mismo también trabajaremos las transiciones rápidas y pues la posesión de balón. Este ejercicio, ¿cómo se realiza? Este ejercicio lo que hacemos es en 5 vs 6 en el interior del cuadro, que está habido en dos zonas, y tres comodines. Estos tres comodines que están parados, uno por dentro y dos por fuera como laterales, lo que tienen que hacer es generar esa superioridad numérica por banda y esos movimientos para llevarse las marcas o por lo menos la distracción del equipo rival. Entonces el objetivo es, junto con los comodines, tratar de anotar en porterías del rival y cuando el equipo que tiene seis jugadores dentro del cuadrado recupera el balón, debe hacer una transición rápida y anotar en portería. Ahora vamos a ver cómo se vería esto con movimiento. Bien, acá estamos con lo mismo, cinco jugadores en el centro que son los atacantes, con tres jugadores comodines, en este caso dos laterales y un media punta, o lo podemos pensar como un enganche, o lo podemos también como un pivot, bueno, eso ya depende de qué jugador queramos poner acá. El objetivo va a ser mover el balón por toda la zona y distribuir el balón para tratar de conectar con un comodín que esté libre y así tratar de ganar la superioridad y poder anotar en portería. Lo vamos a hacer en una secuencia rápida para que vean más o menos cómo es el ejercicio, pero pues ya van a entender. Entonces, juegan atrás, ganan superioridad por banda y tratamos de anotar en portería. Obviamente, las condiciones, el tamaño se varía depende de la cantidad de jugadores que tengamos y del nivel de jugadores que tengamos. Lo importante es que enseñemos a nuestros jugadores que deben jugar con banda para generar esa amplitud y anotar a portería. Dividimos la zona, cuatro mini porterías y anotamos. Aprovechamos en el equipo defensivo para una transición y con el equipo que tiene el balón, un juego de posesión y encontrar espacios libres. Bien, ahora vamos con tal vez el ejercicio que más me gusta a mí, es un rondo posicional en el que tratamos de enseñarle a nuestros jugadores a una muy buena movilidad, a moverse para atraer rivales, a tratar de jugar en una zona menos poblada y a esta clásica instrucción que es jugar en corto para después jugar en largo o jugar tres toques cerca para después jugar uno en largo. Entonces vamos a dividir la zona en dos, en dos rectángulos donde jugaremos un 7 versus 3. En donde está el balón, el objetivo es que tengamos cinco jugadores en ataque y dos defensivos. Entonces, tratamos de hacer cinco pases en un cuadrado y después jugamos un balón al otro cuadrado. Después de hacer este pase, tres jugadores del cuadro en el que estábamos se pasan al cuadrado número 2 para hacer ese cinco contrados y un defensor también pasa pues al otro cuadrado. Objetivo, la mucha movilidad que deben tener los jugadores, esos cambios de cuadro para poder atraer jugadores y jugar a espacios que están más vacíos y que en defensa también los jugadores sean muy activos para poder desplazarse a todas las zonas que tengan que defenderse. Ahora vamos a ver cómo se vería esto con movimiento. Entonces, acá estamos viendo los cinco jugadores en una zona con dos defensores y en la zona contraria un defensor y dos atacantes. El objetivo, entonces ya sabemos, tenemos que hacer cinco pases en cada cuadro, en este caso en el cuadro amarillo cinco toques para después jugar al cuadro blanco. Vamos a ver cómo se vería esto en movimiento. Entonces, nos damos cuenta que acá están tocando en ese cuadro van dos, tres, cuatro, cinco toques y juegan al siguiente cuadro. Y rápidamente nos movemos, nos desplazamos al cuadro siguiente para quedar con esos cinco contrados en el siguiente cuadro, como lo vamos a ver en este caso. Ya quedamos acá, cinco jugadores en este cuadro y en el cuadro diferente, en el cuadro contrario, quedan dos jugadores atacantes y uno defensivo. Entonces, con esto le enseñamos a nuestro equipo a que muevan el balón de una zona a la otra zona, a la gran movilidad que tiene que hacer y a los defensoros, a los defensores, los recorridos que tienen que hacer. Por último, la noticia importante del día es que ya está activo el botón de miembros del canal, el cual les permitirá diferentes suscripciones al canal con muchos beneficios como lo son los siguientes. Base de datos de ejercicios de entrenadores top. Hemos recopilado una sin fin cantidad de número de ejercicios para que ustedes los apliquen en sus entrenamientos, con imágenes, descripción, materiales y objetivos. También incluirán libros de fútbol, videos exclusivos únicamente para los miembros del canal, charlas en directo con ustedes, entre otras cosas. Pero hoy, por ser el primer día que tenemos activo esto, los primeros 10 que se suscriban con el nivel 1, que es el nivel profesor, o sea, el más barato, obtendrán la cartilla de 10 ejercicios de Pep Guardiola. El que trabajamos hoy con 3 ejercicios, se llevarán 7 ejercicios más la cartilla completa para que la trabajen en sus clubes. Entonces, ¿qué esperas para obtener todos estos beneficios? Para ser miembro del canal es muy fácil, solamente debes darle en donde dice unirme en la pantalla principal de mi canal, estarán acá los 3 niveles de entrenadores y de suscripciones en cada una. Van a ver cuáles son las ventajas que tiene cada uno de estos niveles y así van a obtener muchos beneficios. Y como se dan cuenta, el precio es muy económico para todo lo que se van a llevar. Libros, charlas, ejercicios y mucho más. Así que, ¿qué esperas? Los primeros 10 que se suscriban el video y de los 2.500 que somos, se llevan la cartilla de Guardiola. ¡Gracias! ¡Gracias!